Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a preparar arroz paisa, una receta bien rica y bien fácil de hacer. Empecemos. Vas a necesitar estos ingredientes, media libra de pechuga de pollo en cuadritos, media libra de carne de res de la que se usa para bistec, media libra de carne de cerdo, estoy utilizando lomo y está cortado en cuadritos también. Utilizaremos media libra de panceta que tenga muchísima grasa. Necesitas una taza de maíz precocido, también vas a utilizar salchichas, en este caso yo estoy utilizando 6 salchichas, tú le calculas cuántas salchichas le quieres agregar. Agrega media taza de cebollines que es esta cebolla larga. También vas a necesitar un cuarto de taza de salsa soya que viene equivaliendo a 4 cucharadas soperas. Ahora bien, estos ingredientes mira lo que vas a hacer. A la carne le vamos a agregar una pizca de sal a cada una y mira, no le agregues mucha porque la salsa soya trae sal y si le agregas mucha te quedas salado. Entonces agrégale una pizquita así con los dedos. Luego lo mismo repites con la pimienta negra molida. Si no te gusta la pimienta, puedes cambiarla por orégano. En un sartén grande y hondo agrega una cucharada de aceite y lo primero que vas a cocinar es la panceta porque necesitas que suelte la grasita. Esa grasita que de por ti iba a soltar aunque no le agregáramos aceite, pero queremos que tenga un poquito de aceite para asegurarnos de que no se pegue porque a veces lo que es la grasa se pega. La panceta es la primera que tienes que cocinar para que suelte todo su sabor y con ese sabor seguirle dando sabor a todas las carnes. No va a tardar mucho en cocinarse porque pues es más grasa que carne. Aquí ya cuando esté como tostadito estilo chicharrón lo vas a sacar y lo vas a reservar en un plato y no tienes que tener un plato para cada carne. En el mismo plato vas a ir agregando todas las carnes que cocines porque recuerda que las carnes no se deben mezclar cuando están crudas, pero cuando ya están cocinadas sí se pueden mezclar. Por esa razón estamos haciendo una a una y también obviamente estamos haciendo la panceta primero para que suelte todo ese aceitito que ahora tiene el sartén. En el mismo sartén vamos a agregar el cerdo. Yo estoy utilizando lomo de cerdo, pero realmente puedes ocupar cualquier carne de cerdo que tengas en casa. Nomás no ocupes la que trae costillitas porque se tarda un poquito más en cocinar. Aquí vas a freír hasta que esté bien cocinada por dentro y ojo, el cerdo tiene que estar bien cocinado. Pero aquí no existe eso de término medio, lo que es el pollo y lo que es el cerdo tiene que estar siempre bien cocinado. Y mira, cuando ya tú veas que el cerdo está listo siempre revísalo, siempre métele la cuchara o un tenedor o algo, pero en este caso este ya está listo. Así que nada más lo vamos a sacar y lo vamos a juntar con la panceta y como puedes ver ya soltó más grasita todavía. Recuerda que la carne de cerdo que estoy utilizando es lomo y aunque el lomo no trae mucha grasa, siempre suelta su poquita. Aquí vamos a sacar y reservar junto con la panceta. Esta receta existe en muchos países con diferente nombre y le cambian un ingrediente por otro. Mira, aquí vamos a agregar la carne de res. Yo estoy utilizando la carne de res que se usa para hacer bistén cebollado, bistén tomatado. Esa carne de res hace que quede muy rico tu arroz paisa. Y con la carne de res vamos a hacer lo mismo que con la carne de cerdo. Vamos a asegurarnos que quede bien cocinada. No porque no pueda quedar en término medio, sino porque el arroz paisa queda aún más rico cuando la carne está bien cocinada y ha soltado todos sus jugos. Como puedes ver, la carne de res suelta agua. Entonces tú suba la llama a tu cocina para que de esa manera se cocine muy bien por dentro, siga soltando sus sabores, pero que no se te vaya a quemar. Y mira, como puedes ver, yo voy revisando cada piececita, si está bien cocinada. Y cuando ya tenga este luca, así que se vea bien doradita, que se vea bien cocinada, la vas a sacar. Y el juguito que queda en el sartén, pues no lo perdés porque vas a seguir cocinando los demás ingredientes. Y como puedes ver, lo único que estoy utilizando aquí es el sartén y el plato donde estoy poniendo la carne. En el mismo sartén donde hice todas las carnes, vamos a cocinar toda la receta para así no utilizar tantos utensilios en la cocina. Y mira, si ves la grasita que hay en el sartén, esta grasita va a hacer que el pollo se cocine muy bien, que te le quede doradito y con muchísimo sabor. Esta receta a mí me encanta. Puedes variar a veces algunos ingredientes, pero la receta original viene siendo así. La receta del arroz paisa que yo estoy haciendo es inspirada en la receta colombiana. Yo sé que existe en otros países y que hay un ingrediente que cambia por otro. Si estás en Colombia o sos una amiga de Colombia o un amigo de Colombia y estás viendo esta receta, te pido por favor que me dejes un comentario y me digas si logré inspirarme en su receta. Esta receta a mí me gusta mucho. Yo se la hago a mi familia de vez en cuando. A ellos les encanta. Y pues ustedes saben que yo varío mucho en la cocina. No me gusta comer lo mismo. Yo me aburro bien rápido de comer lo mismo. Siento como que hay ahora que como. Pero bueno, yo sé que hay amigas que no, que comen siempre lo mismo. Pero si tú eres como yo, que te aburres en la cocina y que dices ya estoy aburrida de comer el mismo pollo o la misma carne. Quiero algo diferente. Yo te invito a que hagas esta receta. Queda muy rica. Y mira, esa última grasita que quedó, esa grasita no la quites. La vas a necesitar para cocinar las salchichas. Y sí, ya sé. Me vas a decir, las salchichas no son saludables. Mira, hay muchísimas cosas que no son saludables. Y igual las comemos. Todo es que lo hagas de vez en cuando. Que cuides las proporciones. Y bueno, si un día te vas a dar un gustazo. Que sea un gustazo así como este. Que te quede rico. Le he agregado un poquito más de aceite. Porque obviamente no quiero que me queden todas pasmadas. Quiero que me queden doraditas y bonitas. Y cuando las salchichas ya empiezan a agarrar un color así más cocinada, más doradito. Va a ser el momento de agregar las otras carnes. Y aquí ahora sí vas a poder mezclar todo. Y si te queda juguito en el plato, no lo vayas a tirar. También agrégalo. Y claro, se llama arroz paisa. Quiere decir que necesitas arroz. Voy a agregar 6 tazas de arroz precocido. O sea que ya está cocinado. Y si tienes arroz del día anterior, aún mejor. Te queda aún más rico. En este caso yo no tenía. Lo hice al momento. Y igual lo estoy agregando. Nomás fíjate que no vayas a agregar arroz mazoso. Porque si agregas arroz mazoso, la receta no te queda rica. Así que yo te recomiendo lo hagas de esta manera. Para que te quede igual de delicioso. Y mira, vamos a agregar los otros ingredientes. Porque queremos que también nos quede colorido. Y que nos vaya agarrando un bonito sabor y un rico sabor. Aquí vamos a agregar el maíz. El maíz, yo estoy agregando una taza. Y es precocido. O sea que está suave. Solo lo agregamos para que se vea muy bonito. Y otra cosa que le da mucho sabor y color es la salsa soya. La salsa soya que yo estoy usando es baja en sodio. Si usas la salsa soya normal, yo te recomiendo agregues menos sal a la comida. Y de esa manera no te queda salado. Mira, esta receta como puedes ver ya va agarrando color. Y si le quieres agregar más arroz, lo puedes hacer. La verdad que con la cantidad de carnes e ingredientes que agregamos. Perfectamente puedes agregar unas dos tazas más de arroz. Recuerda que esta receta es muy económica. En el aspecto de que puedes agregar mucho arroz. Y pues la carne pues es media libra de cada una. Aquí ya mezcladito, mira. A mí como que se me hace que se le falta arroz. Pero pues tú dime, ¿será que le agrego más arroz? Bueno, aquí le voy a agregar un poquito más. Y mire, este arroz lo dice en la arrocera. Porque pues fue así como dice mi abuelita de cielo. Hacemos de dos patadas. O sea que rapidísimo. Aquí lo agregamos y le seguimos mezclando. Obviamente el arroz siempre es al gusto. Tú le vas viendo el color. No más que irle calculando. Porque si le agregas muchísimo arroz, vas a tener que agregar más salsa soya. Y el arroz que yo por lo menos estoy usando ya trae sal. Entonces si vas a agregar mucho arroz y a ti te gusta que el arroz quede bien como negrito. Pero agrega menos sal cuando hagas tu arroz. Ya aquí mezclamos muy bien. Y vamos a terminar con la cebolla larga. La cebolla larga que también yo le llamo cebolla cambray. Le dicen cebollines, cebolla verde, cebolla cabezona. Aunque la cebolla cabezona tiene un poquito más grande la cabeza blanca. Pero le da mucho aroma. Y no, no la vas a cambiar por perejil y la vayas a cambiar por cilantro. Pero no, esta si ocupa la cebolla cambray. Te le queda muy rico y la receta original pues es así. Pero bueno, aquí ya vamos a mezclar y esto le da un aroma muy bonito. Esta receta te la voy a dejar escrita en la descripción del video si me estás viendo en YouTube. Ahora, esta receta es perfecta para eventos, para cumpleaños. Queda muy rica, es muy diferente. Si en tu país existe una receta parecida. Pero le dicen diferente, no le dicen arroz paisa. Por favor, déjamelo saber en los comentarios. Me gustaría saber cómo la hace en tu país. Si la hacen igualita. Echarle un ojo y probarla. A mí me gusta comer de todos los países. Y ustedes saben que aquí en el canal hay recetas de todo. Absolutamente de todo. Desde la más grasita, con más grasita, hasta la más para flaquitos y para que los que están adiertos. Aquí hay de todo, hay que variar en la cocina. Ahora, queda súper rico. Lo puede servir inmediatamente. Pero, ¿cómo lo agrego? Mira, esta receta yo la estoy haciendo y se la voy a regalar a mi hermana. A mi hermana que nunca me regala nada de su comida, pero yo sí le regalo. Y mira, que al suave suave le estoy tirando su indirecta para que me invite a comer. Pero mira, si esta receta te gusta mucho, yo te invito a que la hagas. A que regreses al canal y me digas, hey, se le hice la receta del arroz paisa. Y me quedó riquísima, porque seguro te va a quedar rica. Le mando un saludo a todos mis amigos de Colombia. Espero les haya gustado la receta. Fue inspirada en su delicioso platillo. Y si te gustan las recetas como estas, yo te invito a que te suscribas al canal. A que actives la campanita de notificaciones. Para que cuando haga una receta, te llegue el video. Bueno, aquí termino la receta. Me despido de ustedes y se la llevo a mi hermana. Les mando un gran abrazo y que Dios me los bendiga. Chao. 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 Gracias por ver el video.